Buenos días, tardes o nachos. En el video de hoy, haremos un repaso sobre las 10 plantas más fuertes de todo plantas contra zombies 2 2024. Para ello, tendremos en cuenta tanto su daño, como características extra, así como atributos especiales y nutrientes. Recuerda dejar tu top personal en los comentarios. Esto solo es mi opinión, no se me enfade, please. Ya, sin nada más que comentar, empecemos con este video. Para este video, tomaremos en cuenta todas las plantas desde su nivel 1 para hacer la batalla más justa. El puesto número 10 es para hierba de tigre. Aunque es una planta buena y con gran potencial, su costo de 150 soles es alto, considerando que su daño inicial es solo 40, lo que equivale a aproximadamente 2 disparos de lanzaguisante. Evoluciona para hacer casi el doble de daño, con un aumento de 1,75 veces, pero en su estado final solo supera ligeramente los 120 de daño. Además, su corto alcance hace que otras plantas destruyan a los zombies antes de que esta tenga la oportunidad. La dificultad para obtener su forma final también contribuye a su puesto en el top, ya que hay mejores opciones disponibles. Ocupando el puesto número 9, tenemos a lechuga mantecosa, una planta conocida por su daño y resistencia. Su resistencia es buena, con casi 1000 puntos, y puede aguantar bastante vara en su primer nivel. Sin embargo, su daño inicial es solo de 100 puntos, y a un costo de 175 soles, hay opciones más baratas que cumplen la misma función. Su stun de 8 segundos es útil, pero no causa daño directo al enemigo. A diferencia de plantas como lanza maíz, que hace daño con mantequilla, aunque su porcentaje de éxito es bajo, menos del 11%, lechuga mantecosa solo muestra su efectividad con el uso de nutrientes. En resumen, es una planta decente, pero su alto precio y corto alcance limitan su utilidad. Quizás muchas de las personas que ven este video se vayan a sorprender con lo que diré, pero ocupando el puesto tenemos a Ruy Bárbaro. Y no me malentiendan, Ruy Bárbaro es una planta extremadamente poderosa, es una de las plantas más resistentes de todas, literalmente porque es inmortal. O sea, nadie le puede hacer daño, pero es por esto mismo que no puede ser nutrida de ninguna forma, con lo cual, una vez el enemigo haya sido derrotado, no podremos hacer nada más que esperar a que ésta desaparezca. Si bien su stun de 5 segundos se complementa bastante bien e incluso puede mandar a volar a los enemigos, su recarga de 20 segundos hace que sea bastante larga su espera, sumado al hecho de que ocupará un espacio en el jardín que no podremos desocupar, ya que ésta no se irá hasta que le dé la gana de desaparecer. Dentro del puesto número 7 está Mega Guisantrayadora, una de las plantas favoritas de los fans, y no es para menos, ya que su cadencia de fuego es bastante buena, causando un total de 80 puntos de daño por ráfaga, teniendo 20 de daño los 4 disparos. Pero realmente, su costo es lo que más hace que baje en este top, ya que la friolera cantidad de 400 soles, me parece un crimen muy injusto. Sé que lo hacen básicamente porque son como 4 lanzaguisantes juntos, cada uno valiendo 100. Y, si bien su recarga es bastante rápida y tiene una pequeñísima chance de obtener un nutriente de la nada, siendo este el 2%, realmente conviene más usar una planta como enredadera guisante o también 2 tripitidoras, ya que podrás alcanzar a más casillas del jardín. Lo que puedo concluir es que hay demasiadas plantas en el juego que hacen que las clásicas de toda la vida no tengan un reconocimiento tan grande. Y si no me creen, sigan viendo, porque el top se pondrá cada vez mejor. Casi llegando a los 5 primeros puestos, vamos a hablar del puesto número 6, que le corresponde a Teletranspapum. Dios, como se me dificulta escribir el nombre jajaja. Esta planta no es ni muy buena ni muy mala. Sinceramente, tiene un balance justo. Hace una cantidad inmensa de 2200 puntos de daño, casi lo suficiente para destruir a un zombiestein en un solo intento. Además, su costo en soles es relativamente cómodo, ya que cuesta menos de 100 soles, y es una de las papapuns que más rápido se arma de toda la familia, ya que explota en un área de 3x3 en solo 3 segundos. Aunque no voy a negar que su recarga es lenta, con 20 segundos de espera, su habilidad de transportar a los zombies a su ubicación y acabar con ellos, es bastante única. No como esa pseudo planta que también es una papa. Ni siquiera quiero recordar su nombre. En fin, con su bajo costo y alto daño, esta planta se lleva el puesto número 6. Entrando al podio de los primeros 5 puestos, tenemos a, adivinen, una seta, que está congelada. Esta regresa con una versión mucho más poderosa de lo que imaginaba. Aunque su costo es elevado, de 175 soles, su alta dureza y su corta recarga hacen que esta planta sea especial. Hace 200 puntos de daño por ataque y 700 puntos de daño por cada estalácnita de hielo que usa en su nutriente, acabando con zombies de un solo ataque. Además, crea un área de congelamiento que ralentiza a los enemigos durante 2 segundos. Por 175 soles, obtienes una buena defensa con 500 puntos de dureza, un área de ralentizamiento y ataques de 200 puntos de daño. Es una mejora increíble respecto a su versión del primer juego, que apenas hacía put. En el puesto número 4 nos encontramos con Gorro de Noche, una planta para nada barata, XD, pero que al mismo tiempo tiene muchas cosas interesantes. Empezando por su introducción, que es una animación extremadamente épica. Además de esto, posee la habilidad de envenenar a los enemigos, y como todos sabemos, el efecto de envenenamiento es uno de los más poderosos, ya que disuelve al enemigo sin importar lo que lleve en la cabeza. Sus disparos atraviesan todo lo que encuentran en su camino y, además, tiene la habilidad de entrar en modo sigilo, causando veneno al zombie que se encuentra en su casilla mientras ella permanece completamente inmortal. Luego, vuelve al ruedo como si nada. Es una de las plantas más fuertes que se han añadido últimamente y se merece este puesto. En el puesto número 3 nos encontramos con la planta favorita de muchos, uva de racimo. ¿Qué más se puede decir de esta planta? Su costo es relativamente cómodo para su naturaleza explosiva, siendo de 150 soles. Aunque su recarga puede ser bastante tardada, su habilidad de dispersar las uvas por todos lados provoca que genere un daño inmenso. Hace más de 1800 puntos de daño con su explosión. Cada proyectil hace 200 puntos de daño y, multiplicado por sus 8 proyectiles, sumado al daño base de la explosión, nos da un total de 3400 puntos de daño, suficientes para derrotar a un zombie stain sin muchas complicaciones y causar aún más daño. Pura fuerza bruta papá. En el puesto número 2 nos encontramos con Pokra, y no es sorpresa, siendo que su costo no es tan elevado respecto al daño que causa, y tiene una de las recargas más rápidas de todas, con solo 7 segundos. Esta planta efectúa los ataques usando sus poderosas garras, las cuales causan 60 de daño cada golpe, sumando 120. Además, dejan un efecto de ralentizamiento de 3 segundos, y tiene una dureza normal. Es una de las plantas con la velocidad de golpe más rápida de todas. Esto, sumado a que puede liberar un golpe en forma de taladro, cada 4 golpes, que perfora todos los enemigos, y además comparte el efecto de ralentizamiento, y ni hablar de sus nutrientes. No por nada nos intentaron vender esta planta a 14 dólares jajaja. Y como primer puesto, el podio número 1 no se lo podía llevar nada más y nada menos que Papapum Primitiva. Tiene uno de los costos más absurdamente bajos del juego, solo 50 soles, pudiendo elegir entre un girasol o una papa de estas. Claro, la diferencia es que esta Papapum causa 2400 puntos de daño, dejando a muy poca vida los Zombiestains que se le crucen. Además, su efecto en área hace que puedas acabar con una gran horda de enemigos, hasta sin darte cuenta. También tiene una recarga bastante rápida, con solo 5 segundos. Esta planta está lista para la acción. Pero, sinceramente, lo mejor de todo es que esta planta es completamente gratis y desbloqueable en el juego base. Solo con tenerla ya estarías jugando el juego en un modo fácil, jajaja. Y bien, espero que les haya gustado mucho el vídeo. La verdad, me divertí bastante haciéndolo, añadiendo las bromas y la edición del mismo. Muchas gracias a los miembros del canal que siguen apoyando este proyecto. Rosa te seduce, Alan, Santiago González, Virus172, Jonatán Caballero, y Billetito.